Buenas noches, Lucía, Gustavo, nos encontramos aquí en el Centro Cultural Provincial de Junín al 2400 de la ciudad de Santa Fe donde el gobernador está llevando adelante un acto por la reforma constitucional en la previa de lo que va a ser una jornada muy especial, mañana se va a debatir, perdón, en una sesión especial de la Cámara de Diputados el proyecto de reforma constitucional y por eso nos encontramos con el diputado Fabián Palo Oliver para conocer, diputado, gracias por darnos estos minutos, detalles, expectativas para una jornada que sin dudas va a ser muy especial mañana Bueno, buenas noches, en primer lugar creo que esta es una demostración más de la fuerte voluntad política y convicción que tiene en primer lugar el gobernador de la provincia, Miguel Litchi y todo el Frente Progresista Cívico y Social de seguir insistiendo con la posibilidad de que los santafesinos tengamos una nueva constitución más moderna, acorde a los tiempos que vivimos, con mayores derechos y sobre todas las cosas con una organización institucional que esté más preparada para, bueno, brindar soluciones y respuesta a las expectativas que tiene la sociedad santafesina ¿Son optimistas teniendo en cuenta que el justicialismo y Cambiemos anticiparon que no van a apoyar el proyecto? La verdad que hoy prácticamente es un hecho de que no vamos a lograr los votos necesarios para tratar, para darle el tratamiento sobre tabla, pero bueno, seguiremos insistiendo, es una pena, la verdad que es una contradicción muy grande de la política santafesina, acá no podemos responsabilizar ni a la democracia ni a las instituciones quienes estamos fallando somos los hombres y mujeres que hacemos política en esta provincia hace 24 años que se reformó, que se hizo la última reforma nacional, la reforma del 94 justamente en esta ciudad capital de la provincia de Santa Fe, una provincia que de por sí es reformista y lamentablemente tenemos una constitución que entró en vigencia en el año 1962 se imaginarán que en 54 años la sociedad cambió, evolucionó, se necesitan nuevas herramientas de gestión y decía que quienes estamos fallando somos la gente de la política porque no se puede entender cómo todos estamos de acuerdo en que la constitución se debe reformar y sin embargo no se reúnen las voluntades para poder sancionar el proyecto de ley en la legislatura santafesina. ¿Creen que reducir toda la cuestión de la reelección o no del gobernador dificultó justamente el tratamiento? Yo creo que es una excusa, en realidad se puede incluir una cláusula transitoria que la reelección del gobernador es para el próximo y que Lifchi no puede ser reelecto lo ha manifestado el propio gobernador, pero me parece que lo que está claro que muchos no quieren discutir algo mucho más importante que es la reelección del gobernador que es la limitación de los mandatos indefinidos, en esta provincia el gobernador tiene un mandato de 4 años sin embargo diputados, concejales, senadores, presidentes comunales, intendentes pueden ser reelegidos cuantas veces deseen y bueno, siempre y cuando tengan obvio el acompañamiento popular. Eso entre otras cosas, me parece que hay una especulación muy mezquina a partir de un fuerte posicionamiento en todo el territorio provincial del gobernador con una altísima imagen que es producto del esfuerzo que está haciendo el gobierno provincial por seguir transformando la provincia de Santa Fe. Por eso, si es esa la excusa, realmente es muy mezquina y ojalá que mañana esa, así sea chica posibilidad de que acompañen, ojalá que mañana esa posibilidad se manifieste. Muchas gracias diputado. Gracias a usted. Ahí estaba la palabra del diputado Fabián Palo Oliver del Frente Progresista Cívico y Social dando su opinión, sus expectativas de cara a la jornada de mañana que reiteramos va a ser una jornada muy particular en la Cámara de Diputados esta sesión dedicada exclusivamente al tratamiento de la reforma constitucional y también el diputado admitiendo que ve muy difícil y muy complicada la posibilidad de que justamente se habilite el tratamiento sobre tablas por lo que anticiparon desde los bloques del justicialismo y de Cambiemos.